Ya está más que dicho y reafirmado de parte nuestra que el camal municipal en su infraestructura, en su condición, ya cumplió su ciclo de vida. Es una infraestructura que en la actualidad ya no cumple el rol sanitario que debe tener y que requiere un nuevo camal municipal. Nosotros, preocupados por las actividades preventivas, lo que hacemos son intervenciones periódicas que muchas veces los hemos invitado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hay otro centro de fallinamiento donde se pueda realizar esa actividad. Entonces nuestro apoyo ha ido en contribuir a mitigar ciertos riesgos, a disminuir. Pero eso no soluciona el problema. Nosotros siempre hemos dicho desde la gestión anterior municipal de que la municipalidad debe ya emprender todo su esfuerzo por un gran proyecto de inversión pública enfocado a un nuevo camal, moderno, a las alturas de estos años. ¿Una reestructuración no es lo recomendable? No, en nuestro concepto no. Para empezar, la norma establece que los centros de fallinamiento deben estar en zona rural o periurbana de la ciudad. Y prácticamente está al lado de un centro educativo, en una avenida que no es nada agradable, los residuos sólidos permanecen permanentemente, el recojo no es el adecuado. Aún cuando se cambien algunas actitudes, van a persistir las condiciones en que la deficiencia va a estar allí. Segundo, hay recomendaciones que ha dado Senasa y en ese sentido nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo porque el ente competente, para fiscalizar, normar, evaluar y vigilar los centros de fallinamiento es Senasa. Y todas las recomendaciones que ha otorgado Senasa en su momento han sido siempre para prevenir o resguardar la salud. En todo caso, creo que la municipalidad debería encaminar su esfuerzo hacia un nuevo proyecto de inversión pública, en un nuevo lugar, en una zona urbana y de acuerdo a las condiciones que en la época actualmente demanda un centro de fallinamiento. El otro tema es el volumen. No sé si inicialmente el camar municipal estaba diseñado para algo de las muertes periódicas de 600 reces y creo que actualmente se reinan más de mil o mil quinientas. Entonces, ya es insuficiente el espacio, el local y la condición en la que se viene trabajando allí. Cumplió su ciclo definitivo. Sí. Podríamos decir que los ganaderos tienen razón para reclamar porque ellos son los que están demandando precisamente que se les acude en un lugar apropiado. Mire usted, yo creo que es correcto porque además son usuarios del camar y ellos hacen un aporte. Entonces, el aporte no solamente debe ser por las mejoras en el local, sino por condiciones sanitarias adecuadas. Además, que finalmente va a recaer sobre la población porque el producto alimenticio, en este caso carnes, van a estar en mejores condiciones y va a llegar en mejor calidad a las casas, a las mesas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.